La Policía Nacional ayuda a damnificados del pasado incendio en el barrio Alfonso López de Quipto. La Policía Nacional realiza acompañamiento psicosocial y entregan de igual forma ayudas a los damnificados del incendio del pasado viernes en el barrio Alfonso López de Quipto. Sí, efectivamente desde el mismo día en que sucedió este lamentable incidente, hemos estado atentos aquí a prestar todo el apoyo psicosocial y acompañamiento a las familias damnificadas. El día de hoy, pues aparte de las actividades lúdicas que se están desarrollando, trajimos unos elementos que van a ser donados a la comunidad, aportados por la Policía Nacional, al igual que el abastecimiento de agua que tanto nos requiere tanto esta comunidad como el resto de la comunidad chocuana. Abastecimiento de agua, otra de las ayudas importantes de la policía a esta población. Bueno, el día de hoy van a recibir ayudas específicamente con elementos de cocina, unos 240 puestos de mesa y otras ayudas que estamos gestionando para ser entregadas en los próximos días igualmente. Convencidos de su don de servicio, los uniformados continuarán brindando acompañamiento a los damnificados de este lamentable suceso. CNC Noticias Anunciado por la Policía Nacional, compañía permanente a los habitantes de la Ciudadela Mía. Luego de una reunión de la Policía Nacional y habitantes de la Ciudadela Mía, el comandante de Policía Chocó anunció mayor presencia de la fuerza policial en esta zona. Realmente fue una reunión muy fructífera donde se trataron distintos temas del orden educativo, de salud, de seguridad y en lo que toca a nosotros, específicamente el tema de la organización del tejido social, la seguridad. Vamos a organizar por cada bloque un frente de seguridad, vamos a organizar redes de apoyo, sistema de alarmas y la instalación de un cuadrante 24 horas ahí en la Ciudadela específicamente. Las 24 horas tendrán cuadrante de la Policía, atentos de la seguridad de este sector. La estrategia nacional de la Policía es el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y efectivamente a eso me refiero. Vamos a instalar un cuadrante 24 horas ahí en la jurisdicción y en ese sector específicamente. El oficial aclaró los hechos acaecidos el pasado viernes en la Ciudadela Mía, donde los hechos uniformados resultaron lesionados. Sí hubo una reacción para la atención de un caso de un motivo de policía, no se trataba de ningún enfrentamiento, sin embargo, sí de la atención, como le manifiesto de un caso de policía que requería la presencia de más patrullas. Es así como allá precisamente en esta premura, por llegar a apoyar a los compañeros, pues se presenta este lamentable incidente, donde tuvimos dos uniformados lesionados. Los policías se encuentran recibiendo atención especializada. CNC Noticias La Autoridad Nacional de Pesca, AUNAP, apoya la pesca artesanal en Bojayá. La Autoridad Nacional de Pesca, AUNAP, donó dotaciones a pescadores artesanales de comunidades de Bojayá a orillas del majestuoso río Atrato en el Chocó. La entrega consta de 12 embarcaciones con motores fuera de borda, que permitirán a los pescadores un mejor desempeño laboral en la actividad artesanal de pesca. Esto es una donación de la Autoridad Nacional de Pesca, AUNAP, gestionada por el compañero Yaiton Perea, que a hoy pues da un muchas gracias a Dios y a la Autoridad Nacional de Pesca habernos tenido en cuenta con este dichoso proyecto. Este proyecto nos va a beneficiar 12 comunidades pesqueras del municipio de Bojayá, que están asentadas en el río Atrato, el cual ahí estamos recibiendo 12 motores fuera de borda, marca Suzuki y 12 chalupas en fibras, para beneficiar a los pescadores de diferentes comunidades. Nosotros las estamos distribuyendo en el municipio de Bojayá, pero en las comunidades pesqueras que quedan en el afluente de río Atrato. Van a ser distribuidas para el beneficio de todas las personas que se dedican a la actividad pesquera en la comunidad. La distribución será desde el municipio de Bojayá para las personas dedicadas a la pesca en su comunidad, mejorando la pesca en un 100%, así como las condiciones de vida. Pues muchas personas tenemos motores fuera de borda en las comunidades, pero hay otros que no lo tienen, entonces esto nos va a mejorar la pesca en un 100%, porque con los motores y las chalupas se van a disponer para que todas las personas que ejercen la actividad la utilicen. Hay muchas personas que no pueden ir a las faenas de pesca porque no tienen los equipos ni herramientas para hacerlo, y con estas herramientas que nos están donando, pues creemos que va a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. No es un 100% porque todos no se dedican a la pesca, a pesar de que la pesca en el municipio de Bojayá pues no ha sido muy bien mirada en el sentido de que no hemos tenido apoyo. Nosotros damos hoy gracias a Dios, pues habernos encontrado con el compañero Yaiton, que parece que va a ser una persona de gestión hacia las comunidades, porque se focalizó el proyecto con las comunidades, y hoy pues estamos recibiendo con satisfacción estas embarcaciones y motores donados por la Autoridad Nacional de Pesca, UNAR. Los representantes artesanales de Bojayá no contaban con equipos de última tecnología, dice el representante de la Asociación de Pescadores, que los productos ahora serán transportados con más seguridad a los centros de acopio en el departamento. Codechocó, desde Bojayá, realizará informe de gestión y otras actividades. El director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó Teófilo Cuesta, realizará informe de gestión 2016 y asamblea corporativa desde el municipio de Bojayá, teniendo en cuenta la perspectiva de trabajo para el 2017. Y allí vamos a estar presentando el informe de gestión del 2016, pero también vamos a presentar un poco la perspectiva de trabajo que tenemos para este año, vamos a estar eligiendo a los cuatro alcaldes por las cuatro subregiones ante el Consejo Directivo de Coechocó, en fin, se van a estar tomando decisiones muy importantes para la región. Básicamente es un informe de gestión que ya socializamos en el Consejo Directivo, es un balance muy positivo en términos de la estrategia de conservación, pero también del ejercicio de la autoridad ambiental. En fin, hay resultados muy concretos que mañana vamos a estar socializando y le vamos a estar haciendo llegar a ustedes un informe para que puedan tenerlo a la mano. CNC Noticias dialogó minutos antes del viaje por el atrato con el alcalde del municipio de Lloró, Eneil Correa Rentería, quien manifestó el motivo de su acompañamiento. Para mirar cosas importantes que vayan en beneficio del Departamento del Chocó. ¿Cómo van ustedes preparados para llevar algún tema en especial? Especialmente tenemos muchos temas para tocar allá, el día que estuvimos en Belén de Bairá, acordamos que el 27 estamos en Bojayá para resumir temas puntuales con lo que tuvo que ver en Belén de Bairá. Especialmente el tema de lo que tiene que ver con la viabilización del tema de la vía y muchos temas importantes. Luego de ser socializado el informe de trabajo por el Consejo Directivo, van con resultados concretos la idea del director Eza Caraco de Chocó de Quibdó para poder hacer lectura de contexto apoyando la administración desde la Asamblea Corporativa como máximo órgano del gobierno. El informe de gestión y la Asamblea Corporativa se realizará este martes 28 de febrero desde el municipio de Bojayá a orillas del río Atrato. Somos el canal de Nuestra Gente y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer. Pausa y ya regresamos.